Cuando vi que esos objetos a mí me miraban Fue una gran sorpresa, me quedé sin palabras Y ahora ya no quiero despegarme de ti Te quiero para toda la vida Y si es así hago todo lo posible Para que esto sea eterno Y para que nunca, nunca nos dejemos Soy capaz de darte mi vida Y sé que tú también